Esto es Brawl Stars Hoy vamos a intentar resolver algunas dudas de la comunidad De problemas resueltos también por Brawl Stars Y de recompensas que tendremos esta semana Y bueno, hace unas horas estuvimos viendo como iba la marca del evento Y pues ha avanzado algo Estuve jugando partidas amistosas hace unas horas Y bueno, tampoco es que hice muchas eliminaciones Pero parece ser que si llegaremos al segundo objetivo Que son de 8 mil millones de eliminaciones Pero solo espero que nos quede tiempo para alcanzar la tercera marca El tercer objetivo que es de 16 mil millones de eliminaciones Claro, antes hacer la votación entre 7 megacajas o 42 star drops Que realmente chicos será una locura En fin, ya eso luego lo estaremos conversando Porque apenas vamos a llegar al segundo objetivo Que no sé cuántos días nos tomará todavía Pero ya muchos en la comunidad Y más sabiendo que nos quedan pocos días Se están haciendo la siguiente pregunta Panzer, ¿será que dará tiempo para completar? Para cerrar el evento? Y realmente la pregunta no está de más Tampoco es descabellada Ya que la meta que tenemos ahí Y que Brawl Stars nos ha puesto Es recontraosada O sea, 16 mil millones de eliminaciones Es un número... Es algo importante Pero a pesar que estemos algo lejos todavía De la segunda meta Creo que sí Creo que la comunidad Terminará consiguiendo todos los objetivos trazados Y para muestra Pues los eventos anteriores En la cual Supercell Brawl Stars Nos puso las mismas metas Con eliminaciones Con lights En la cual teníamos que cumplir objetivos desorbitantes Pero chicos Al fin y al cabo La comunidad no defraudó La comunidad siempre está comprometida Con los eventos que saca Supercell Brawl Stars Y claro Y más Sabiendo que son recompensas gratis Son recompensas gratis Que nadie puede perder Claro Siempre cuando estábamos en situaciones parecidas Como la de ahora La comunidad se sumergía en la duda Muchos creían que no llegaríamos Pero la comunidad Aunque no lo parezca ahora Pues siempre se esfuerza Siempre termina sorprendiendo Entonces En principio Ya no tenemos 10 días de evento Sino tan solo 6 días Que por cierto Ya se está acabando un día más Y estábamos avanzando solo por ahora A paso lento Pero Seguro llegamos Así que Continúen jugando Continúen haciendo Sus eliminaciones Como ya lo dije En videos anteriores Lo que pueden hacer ahí Para contribuir O para continuar contribuyendo Es jugar amistosos Con tus amigos O si estás solo Si no tienes amigos Pues entra a jugar partida 3 vs 3 Ya que Con certeza Funcionará Ojo Recuerden que las partidas Contra bots No sirven Yo creí que solo algunos Estaban haciendo eso Pero no Estuve indagando En las redes sociales De servidores extranjeros Y había muchos jugadores Que estuvieron entrando En partidas amistosas Pero con bots Y obviamente Los estaba eliminando Pensando que Esas eliminaciones Contaban para el evento Realmente chicos No lo podía creer Pero Eso no funciona Ya lo dije Ese tipo de eliminaciones No se está considerando Para el evento Ahí Supercell Claro No ha especificado eso Pero creo que se puede Sobreentender Pero Claro El sobreentender No debería ser así Pero ¿No creen que Si fuera así Ya hubiéramos avanzado Más en la barra? Claro Es más fácil Matar a un bot Que a un jugador real Entonces chicos No sirve No lo hagan Creí que no se estaba generando Pero En realidad Si Que curioso Así que Tengan mucho cuidado Ahora Con respecto A los errores Que se estaban produciendo Una vez que el evento Inicio Pues Al parecer Ya está solucionado Como precisamente Aquí Frank Comenta Como probablemente Hayas visto Esto se resolvió La investigación Completa De nuestra parte Aún está pendiente Pero también Afectó A otros títulos De Supercell Así como A juegos De otras partes Es una pena Que haya sucedido hoy Pero No estaba bajo Nuestro control Sigamos peleando Sin embargo chicos Creo que la comunidad A ver Continúa Teniendo errores Al encontrar Por ejemplo Partidas A otros jugadores Pues simplemente Cuando intentan Ingresar al juego Pues prácticamente Son expulsados O Se queda cargando El juego Y lo peor De todo chicos Es que Algunos jugadores No han recibido Sus megacajas Obtenidas Por la primera Votación Y la que nos dieron Totalmente gratis En la tienda Por el primer día Del evento O por la llegada Del evento Así que Claro Comenta si tienes Ese error Si tuviste ese problema Si no Obtuviste Tus recompensas Y si llegaste Y si llegaste también A comunicarte Con el soporte Y finalmente Te entregaron Las recompensas Realmente Es lamentable Que ocurran Este tipo De cosas Porque El evento Debería desarrollarse Creo yo De manera natural De manera normal Sin ningún tipo De bug Pero Ustedes saben Como son los errores Aquí De Brawl Stars Prácticamente Dominan el juego Pero bueno chicos Espero Ya hayan podido Recuperar sus recompensas De lo contrario Pues Lo único Que les podría aconsejar Es que se comuniquen En reiteradas veces Con el soporte Técnico del juego Creo que es La única manera El único medio En la cual Puede ayudarles Y también Puede ayudarles A conseguir A recuperar Sobre todo Esas recompensas Que finalmente No llegaron A sus cuentas En fin chicos Ahora Ya para finalizar El video La semana que viene Realmente llegará Con muchas sorpresas Esto Ya lo estaré comentando En el próximo video De mañana Porque Empezaremos a tener Una semana De ansiedad De muchas cosas Porque Están llegando Recompensas gratis Que ya luego Luego Explicaré Cómo las podrán conseguir Que tendrán Que tendrán que hacer Y cómo así Ellas llegarán A sus cuentas Sin que ustedes Hagan Bueno Nada para que ellas Lleguen a sus cuentas Correcto Estas llegarán fácilmente Así que Solo mantente Suscrito en el canal Deja tu like Al video Porque realmente Ayuda un montón En serio Sería genial Que cada uno Que llega al video Deje su like Y así Podamos batir La meta De 2500 likes Que aún No la batimos Pero bueno chicos En fin Confío en ustedes Esta semana que entra Será alucinante Y realmente Es una semana Muy crucial En la cual Ustedes No pueden perder En serio No solo está llegando La Brawl Tag Sino también Partidas de Brawl Stars Championship Para conocer A los últimos Que se unirán A los demás equipos Que ya se encuentran O que ya tienen Sus boletos Para la final mundial De Brawl Stars Realmente será alucinante Porque Tan solo viendo Sus partidas Pues conseguiremos Recompensas Ustedes ya lo saben Ya saben cómo funciona esto Pero de igual manera Les estaré recordando Les voy a enseñar también Cómo loggearse en esa página Para que no pierdan Esas recompensas Realmente esas recompensas Que tenemos por ahí Son recontra exclusivas Más exclusivas Que las skins Que llegan temporada Tras temporada Así que Manténganse enganchados Al canal Que aquí Les estaré informando Sobre todo Lo que acontece En el juego Gracias por ver el video Recuerden participar Por la recompensa Entre megacajas O star drops Tomando captura A su última votación En el juego Y también Utilizando los hashtag Star drops Versus megabox O megabox Versus star drops Y también El último hashtag Brawl Stars Y nada chicos Ya nos estamos viendo El día de mañana Que estén bien Chau chau I think the girls With their nails done I think the girls With their nails done La fam1 Me